Erwin Sueta, periodista mexicano, representante de las revistas Siempre y Fototemas, y de la Carta Política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la revolución cubana? La única pregunta que cabría, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado o no, no tiene nada que ver con mi nacionalidad. Y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, así que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aditinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda la explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.